Así es, José, buenas noches. El alcalde de Linn ha dicho mediante un comunicado que esta violencia es devastadora y absolutamente inexcusable. Prometió mucha más presencia policial para que la comunidad se sienta más segura. Fue a las 10.22 de la noche que múltiples llamadas al 911 indicaban una serie de disparos cerca a esta gasolinera entre la calle Candon y la avenida Western de Linn. Como que se habían sido cohetes. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, al menos unos seis tal vez. David acababa de salir de turno cuando escuchó las detonaciones. Él vio a dos hombres heridos tirados en la calle y también fue testigo de cómo el personal de emergencia trataba de salvarles la vida. Sí, es que nosotros nos quedamos atrapados porque se nos atravesó la policía acá atrás y la ambulancia atrás también. La gasolinera está rodeada de cámaras de vigilancia y según David probablemente captaron el incidente en su totalidad. Este nuevo hecho violento preocupa a los residentes de la zona. Cosas que nunca se habían visto. Se meten a las casas a robar, disparan cada rato a niños. Eso está malo. Tú ves, hay que combatir la delincuencia. Tienen que poner mano dura. Este es el segundo tiroteo ocurrido esta semana en la ciudad de Linn. El martes por la noche, tres personas fueron atacadas a balazos en este Pizza Hut de la calle State. Si uno tiene su problema, pere con la mano porque cuando se vuelve, se está matando gente que no uno conoce. Son cosas que necesitamos ver antes de que llegue al punto donde hay la violencia. El concejal electo Obed Matul cree que reducir la violencia requiere más que patrullaje. Él propone que se habiliten más recursos para que los padres cuiden de sus hijos. Y pues los adolescentes buscan qué hacer y muchas veces tristemente buscan recursos en los lados equivocados. Ya hasta el momento, las autoridades no han especificado si estos dos tiroteos tienen alguna conexión. Tampoco se han nombrado sospechosos en ninguno de los casos. Sin embargo, la investigación sigue abierta. Si usted tiene información al respecto, comuníquese con la policía y su identidad será protegida. Reportando en vivo desde Linn, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.